¡Suscríbete! Estoy metido en el estudio grabando algo nuevo para este servidor y estoy grabando también algo para mis dos hijas mayores pero ellas van a incursionar en la música pop aunque estamos ahora, estoy escribiendo y estoy terminando una canción de salsa para que la graben conmigo ¡Oh, perfecto! ¿Para hacer un dueto e incluirlas en tus producciones? ¡Claro que sí, sí! Mis dos hijas. Vamos a ver qué pasa Todo el talento que tú has desbordado a través de tantos años, tantos discos pues yo creo que es un honor que puedan seguir a tus hijas también Sí, claro, es una responsabilidad muy grande porque ya yo he tenido bastante éxito, a Dios gracias, 25 años llevamos en la música y entonces cuando los hijos de uno quieren seguir sus pasos ellos llevan una responsabilidad grande porque el público quizás en un principio no los mire como novatos entonces le ponen una presión para que no puedan fallar así que estamos trabajando fuerte para que lo que salga, salga muy bien y no vayan a agarrarla por ningún lugar No, sí, sí, estamos conscientes de que en realidad, pues teniendo un ejemplo de la magnitud de él y Santiago estamos conscientes de que las nenas van a tener un éxito tremendo ¿Te gustaría que ellas incursionaran en el tipo de música dentro de la salsa? ¿O están bien dónde están ellas? No, ellas quieren la música pop siempre lo que les ha gustado, les gusta la salsa pero ellas desean estar en la pop y en eso vamos dirigidos lo que yo les dije a ellas que para que sea más fácil abrir el camino es que vengan conmigo en una canción ahí se introducen, hacen su nombre y entonces ya continúan en lo que están haciendo y para mí es un placer enorme de que estén cantando conmigo, mis hijas, las que yo vine a hacer que en este momento yo todavía pueda cantar y ellas puedan cantar conmigo pues es algo muy especial y hay que aprovecharlo yo no sé si mañana, yo no sé si mañana, como dice la canción, ya no pueda cantar entonces mejor aprovechar el tiempo ahora Ahora también tenemos una nominación a Latin Grammy, por ahí A mí me han nominado para muchas cosas, pero realmente la nominación más grande que he tenido los primeros grandes que he tenido es que 25 años después yo sigo viajando a todos los países y teniendo mucho éxito ya eso lo trabajé fuerte, cuando yo, cuando hice mis primeras canciones trabajé fuerte mi imagen y las canciones, sembré y ahora estoy recogiendo No, y de qué manera la verdad con tanto éxito, déjame preguntarte yo sé que esa pregunta es muy complicada para ti, pero ¿cuál de tus canciones crees que fue el éxito completo de Aidy y Santiago? Es una combinación, porque si bien es cierto que yo salí con Tú me quemas y qué locura enamorarme de ti en ese primer trabajo que funcionaron muy bien sin embargo el segundo LP que grabé, que para ese tiempo era LP, ¿verdad? LP, sí, todavía en ese tiempo, claro vino lluvia y lluvia fue un batazo y después vinieron otras canciones, Tú me hace falta, a mí, Antilloty y Veneno, me fallaste y cosas así, ¿no? pero lluvia ha sido el que más se ha despegado todas han funcionado muy bien, las que se pegaron, ¿no? pero lluvia tuvo algo muy especial que hasta el sol de hoy no... no ha habido un aguacero ni nada, algo parecido y mira, con relación a lluvia, Tú me quemas, todas estas canciones yo las estoy grabando también, aparte de lo que estoy haciendo mío de salsa las estoy grabando pero en tiempo de balada una cosa moderna ahora así que lluvia, Tú me quemas, Tú me haces falta todos esos temas que me funcionaron muy bien en salsa los estamos haciendo ahora en balada y va quedando muy bien, ya terminamos lluvia y quedó excelente bueno, pues vamos a esperar cuándo va a salir el tema el release de tu día no, ya para el próximo año, a principios debemos ya empezar a promocionar el primer tema que posiblemente será lluvia o Tú me quemas tú me quemas también se oye espectacular pero lluvia o Tú me quemas fueron dos temas ganadores y la temática está Updates nos vamos con eso, a ver qué pasa es muy importante conocer la esencia fundamental de los artistas como en el caso de toda una institución, el señor Edi Santiago pero bueno, vamos a... qué tú lo que puedes decir cuando has cruzado las fronteras más allá de tu país natal qué es lo que sientes la gente canta canciones de la misma manera, siente lo mismo o es diferente que aquí en Estados Unidos no, es igual el sentimiento impresionante o sea, ya uno lleva muchos años y está acostumbrado ya a las reacciones que hacen sobre uno en diferentes países pero en esas primeras ocasiones yo veía a la gente con un deseo enorme de escuchar mis canciones de saber quién yo era y al pasar el tiempo yo sigo mirando a esas personas con ese mismo deseo de verme pero ahora vienen anexados con puntos de referencias porque esas canciones les recuerda hace unos cuantos años ciertos momentos de su vida entonces el cariño que me tienen todavía es más porque entonces me han llevado a su vida y es una cosa muy bonita esa es una responsabilidad que uno tiene cuando sube la tarima subirse a no fallarle a ese público que mira a uno de una manera ya todavía más de uno, más de ellos una de las canciones que estoy escribiendo para el trabajo de mis hijas habla de esos puntos de referencia y cosas así por estilo se me ha hecho difícil escribir una canción para ella porque son mis hijas y no sé por dónde de qué temática hablar o sea, he roto papeles y he vuelto a escribir otra vez pero ya estoy ahí llegando ya a lo que quiero estoy terminando la canción y vamos a ver me estoy refiriendo estoy mezclando el hablar con ellos sobre la música y sobre el amor y hablo sobre los puntos de referencia y cosas así y ellas me contestan o sea, está muy bonita la canción o sea, quizás estoy tratando también una cosa de hacer una canción que no sea tan de ellos y mía sino que sea una canción que identifique al público en sí cuando la escuchen ok, muy bien ¿cuál es el nombre de tus nenes, de tus hijas? la mayor se llama Leslie 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 y la que le sigue se llama Edith se llevan un año cada cual ¿qué les quisieras decir a través de la cámara de este camión? que tengan mucho éxito que respeten mucho al público que se preparen mucho que cuando vayan a hacer los shows estén muy preparados profesionalmente para el trabajo que van a hacer y que lo disfruten tan pronto uno se sube a la tarima que la presión se le vaya rápido porque el público lo que está ahí es para ver a uno para escuchar a uno para íntimamente estar esa hora dos horas con uno así que no hay que preocuparse por nada el público no muerde al contrario lo que hace es que te abraza y te mima mira triunfos claro que si bueno pues este un buen padre este consejo la verdad que es el yo creo que es el mejor consejo porque siempre queremos lo mejor para los hijos la verdad bueno pues aquí lo vamos a dejar Edith ha sido un gran placer tenerle con nosotros ojalá que no sea la última vez te vamos a ver allá en este en tarima y sabemos que vas a tener mucho éxito te deseamos lo mejor estos 25 años que Dios te bendiga mucho y mucho éxito nuevamente muy amable gracias hola amigos este es Edith Santiago con una lluvia de cariño y estoy aquí en a toda máquina señoras y señores para ustedes el gran Edith Santiago kedú el bando leo del corazón es edificio el chico el läm 코� el quinto el ángel el ángel el en cuanto el ángel el ángel ¿Dónde esté yo? El hechizo que a la luz se va a romper Necesito despertar una mañana Saber que estamos juntos con tu amor Yo no quiero un fantasma por mi alma Yo te quiero a ti poniendo el corazón Decídete de una vez Es tonto seguir así Desde que hoy no eres mía ¿De qué decirle a ella? Decídete de una vez Porque serás una vida Llegarnos de uno al otro Y todo el dolor temor Necesito de tu espacio en la quieto Con emergencia necesito tu calor Tú eres lo prohibido y lo perfecto Eres todo el oxígeno de mi motor Decídete de una vez Es tonto seguir así Desde que hoy no eres mía Déjeme decirle a ella Decídete de una vez Porque serás una vida Y darnos de uno al otro Y todo por tu amor Y todo por tu amor Necesito de tu amor Quiero sentir tu amor Decídete de una vez Porque nuestra propuesta Terrible situación Necesito de que vas y no estás De que estás y no estás Es amigo Decídete de una vez Decídete 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 Y nada más te voy Necesito tu calor Porque se entere todo el mundo Que lo nuestro es amor Te necesito por siempre Por siempre Te necesito de 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 Necesito jugar lo que haces falta con el recuerdo de oído Vamos a hacer las canciones que ustedes me hicieron el favor de hacerlas conocidas Un tiempito atrás, no podemos decir que mucho tiempo atrás Porque entonces estamos diciendo nuestras edades Y hay que mantener algún secreto Esa es dedicada a todas las personas que por razones de la vida Después que se dejaron de esa pareja Se la vuelven a reencontrar Lamentablemente ella va acompañada de otra Tú fuiste un niño Mía, porque siempre me acuerdo en mis brazos Nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, que hoy destina tú eres mía Aunque tenga mis manos vacías Mía, proponiendo sentir tu calor Mía, aunque estés toque el lluviento Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábana llenas de amor Mía, mía, pues el espial tú eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo sé quién tiene tu corazón Mía, aunque estés toque el lluviento Sabes que eres mía Mía, le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes que eres así Mía, mía, aunque estés toque el lluviento Sabes que eres mía Mía, aunque estés toque el lluviento Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes que estás toque el lluviento Que en el fondo sabes que eres Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés toque el lluviento Mía, aunque estés toque el lluviento lo bella que es la vida No, no trata de engañarte, no Y no puedo la mente sentir Como yo me hice sentir Lo nuestro fue así Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, y tú sabes que que es así Le mostré a tu piel lo que es mi vida Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que el pasado no me lo enseñe Que eso tú no lo has olvidado Mía, mía, mía Mis malas y amargadas en mi corazón Mía, mía, mía Yo sé que lo que sabe lo que no haría porque esperaría Mía, mía, mía Ya no sé, me guispa batería Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después de uno Mía, mía Mía y mía Mía, mía Mía, mía Mía